... Un placer presentarlo de nuevo, señor Daniel Igarzábal. Muchas gracias. Te pido que te quedes un minuto porque voy a necesitar un poquito tu ayuda ahora. Como no. Solo no voy a poder. Como no. Como no he podido en los últimos 10 años, así que te pido que te quedes un minuto. Casi siempre en los encuentros hacemos algún homenaje, y nos gusta hacer homenajes en vida. No para que digan lo doble de buenos que fuimos cuando ya estamos bajo tierra. Entonces, creo que en estos 10 años de encuentro, además de todos los participantes de alto nivel que tuvimos, de toda la gente que nos acompañó, de toda la gente, hay trabajos muy importantes, hay trabajos que a los que yo digo que hay que valorar. O sea, hay que darles valor a estos trabajos. Hay caras visibles que están permanentemente en este encuentro, han estado durante los 10 años. Por eso toda la organización coincidió en que este año queríamos hacer un homenaje a una persona que estuvo siempre, que nos acompañó desde el primer momento, que cuando le decíamos, bueno, pero es un trabajo bastante difícil, tenés que pasarnos la factura y cobrar. Y nos pasaba una factura muy chiquita y le decíamos, no, por favor, cobra más tu trabajo, vale, tiene mucho valor. Entonces, este año queremos homenajear con el mayor de los gustos a alguien que fue la cara visible y la voz de este encuentro. Este homenaje es para vos. Juan Valor. Merecido el aplauso, realmente hay algunas cosas que no conocen de Juan, su labor periodística en Río Ceballos. A mí me gustaría que un colega tuyo te pintara un poco. Julio, Julio Kloppenburg, periodista, si podés pintar un poco la fisionomía de este personaje que tengo acá al lado mío. Bueno, va a ser un placer hablarles del negro valor. El negro valor, podrán imaginar que estoy discriminando. No, en realidad viene pintado así. Pero como dijo Danili Garzabal, es un gran valor de la comunicación. Lo conocí hace 30 años en una radio en Río Ceballos, él es de uno de Radio Turismo, donde empecé a trabajar y él ya tenía como 50 años trabajando ahí. Así que imagínense la cantidad de años que tiene. De todas formas, me parece que es muy justo el homenaje porque tenemos acá un gran valor de la comunicación. Un hombre que estuvo los 10 años acá, Daniel, ¿cierto? Bueno, 10 años acá colaborando siempre, poniendo el hombro, y porque es un luchador de todos los días. Lo he visto también con enorme orgullo en otros congresos, en donde ha presentado siempre a panelistas de primera línea, como los que va a presentar ahora, para discutir realmente temas interesantes, como es la cuestión de fitosanitarios y salud. Así que no me queda más que decirte, tenés muy bien merecido y ganado este homenaje que te hace el negro. Así que, felicitaciones. Bueno, tenemos un premio para vos, de parte de la organización, que te va a llevar un poquito lejos, a lo mejor algún viajecito, pero no para vos solo, a lo mejor para que compartas con alguna otra persona. ¿Con quién te gustaría compartir este momento? Con la señora. ¿Con quién te gustaría compartir este momento? ¿Con tu señora? Entonces, que pasen los hijos de Juan y la señora de Juan, que están aquí presentes, por favor, adelante. Siempre detrás de cada persona hay cosas muy especiales, y si hay algo especial que él siempre nombra y que siempre agradece, es su familia, por eso quisimos que estuvieran acá. Es decir, este aspecto humano muchas veces es más importante que el aspecto profesional y por eso quisimos hacerlo. Por eso, Juan, yo le voy a dar a tu señora, porque es la que manda, este voucher, para que lo abras y lo veas. ¿Y dice qué? Voucher válido por un viaje a bucios aéreo a Río de Janeiro, más traslado a 7 noches. Muy bien. Bueno, creo que muy merecido se lo tiene él y toda la familia que siempre lo ayuda, lo apoya en todas las cosas que hace. Estar dos días completos acá aguantando al Beto no es fácil. Entonces, por lo menos algún premio alguna vez tenía que tener. Gracias a la familia por estar aquí presente y gracias por todo lo que nos ha dado Juan en estos años. Muchas gracias. Gracias.